Así es, de hecho, es un día de hecho un poco triste también para mí, porque obviamente venir aquí, estar con todos ustedes, para mí es parte de mi día a día, ¿no? Y me acostumbré y de hecho dejar de venir me pone un poco triste, pero bueno, nada, por un lado estoy feliz porque sé que viene una nueva etapa para mí. Una maravillosa etapa. Oye, ¿tú pensaste alguna vez, o sea, tú viniste acá a combate simplemente a competir, a pasarla bien, divertirte, esforzarte todos los días, pero pensaste que de repente aquí ibas a conocer el amor de tal forma que ese amor tuviera un fruto como este hijo que está a punto de venir? No, no solo eso, yo creo que jamás me imaginé tener todas las experiencias que he tenido a raíz de combate, ¿no? De verdad que jamás me imaginé nunca bailar, nunca salir en televisión, nunca hacer todas las cosas que me han pasado, de verdad, agradezco todas las experiencias y el haber conocido a tanta gente maravillosa como ustedes y como los fans también, de verdad, que me dan siempre su cariño. Con mucha pena, igual que todos nos sentimos con mucha pena de quizás no despedirlo, porque no es una despedida, es una hasta luego, pero imagino que todos los fans, toda la gente que te ve, te quiere, te está esperando que ya regreses, es más. Ay, no sé, en realidad yo estoy muy emocionada, de verdad, que lo único que espero es ya que nazca mi bebito, tenerlo en mis brazos, de verdad que yo ya no falta absolutamente nada y nada, yo creo que sí, bueno, ya es momento de como que tipo descansar un poquito y ya, pero aparte que ya no falta absolutamente nada, así que eso es lo único que estoy pensando y me preocupa ya, no veo la hora que nazca ya.